¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Jagracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Det var andra gånger i mitt liv jag försökte göra men puesto i varje formals sidan ¡Gracias! 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 K pouco. Rack successipp! – Temprison your trailer for a full sum like? TASS Y desde el año pasado delamos el premio para el pecado de la que no llegas. El pecado de la que llegas desde el continente ha tenido el premio de Svempa en Finlandia. ¿Es correcto? No puede ser el premio de Svempa. El primer premio側 se va a Scania Hot Rod número 106. ¿Te gustaría que de esta con los vecinos te abro? Yo yo, yo creo que es muy divertidos también. pero también se puede estar con el equipo. Yo creo que Polens bilar, Rolngbilen es lita y tiene un buen idea. Absoluto. Y ahora le agradezco a Flavo y Tobolski, por que han vio para poder participar en nuestro jurio. Y estas fueron dos muy descansados prisiones. Gracias mucho. Ahora vamos a seguir con la búsqueda lättestad. Scania R-500 J-U-R Transport 128 First place West Interior Scania R-620 Tillhaug Transport ¡Vamos! 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 One of the very few people from Norway here, and he is formally smashing this prize table. Congratulations! ¡Vamos! ¡Vamos! Next, besta luck. Of course you can say one word. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!